Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298 WhatsApp 2494-629972 Bueno, lo saludamos al doctor Pablo Acosta Pablo, bienvenido, Rodolfo, Claudio, como siempre aquí en la radio y en el canal del ECO, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pablo, buen día Buen día, ¿cómo les va? A la audiencia lo mismo Hoy vamos a hablar de lo que es el tema de las oportunidades inmobiliarias que ha sido atraído a colación, ha instalado en este contexto, por supuesto Más que nada relacionado con lo que es la compraventa inmobiliaria Cuestiones que se suscitan, cuestiones que se están suscitando frecuentemente, más que nada con inmuebles de valores más bajos que los habituales en el mercado Suele ocurrir que muchas oportunidades se publicitan en forma particular, especialmente terrenos terrenos o lotes valios a valores muy interesantes para lo que es el mercado muy interesantes y la gente ahorra eventualmente y va y compra o adquiere con particulares especialmente Entonces acá es donde se empieza a anudar una serie de inconvenientes que no podemos dejar de tener en cuenta En una charla una vez dada bajo esta modalidad en un ámbito académico Un asistente me preguntó ¿Qué recaudos necesitamos? ¿Qué recaudos necesitamos para adquirir un inmueble? A ver Perdón, para que Perdón la expresión tan popular Para que no nos metan el perro Exactamente Ni más ni menos chicos Ni más ni menos que para eso Y bueno, la pregunta fue muy básica pero en realidad importantísima por parte de este asistente en esa charla académica En realidad lo que primero y principal hay que tener en cuenta son los aspectos legales Ni más ni menos Aspectos legales como por ejemplo verificar vía informes el estado del bien y el estado de la persona que va a transmitir ese bien Hay dos informes que son muy conocidos que los abogados los utilizamos frecuentemente también los escribanos y martilleros que son los informes de dominio y de anotaciones personales Más que nada para verificar el estado del bien y el estado de la persona que va a transmitir Generalmente cuando la persona contrata con el titular registral es decir, el que tiene la escritura traslativa de dominio el poseedor de ese título básicamente no hay problema siempre y cuando esos informes salgan bien Ahora el problema se suscita cuando el que transfiere no es el titular de dominio o tal vez algún heredero o supuesto heredero que quiere transferir algún derecho que pretende hacer valer y ahí vienen los dolores de cabeza No es menor no es menor el tema de verificar el tema registral es muy importante entre otras cosas Correcto Ese sería digamos el primer paso o lo más importante que tendríamos que observar cuando vamos a realizar una operación de esta así de oportunidad que usted marca Exactamente Número uno después hay que verificar otros extremos también a tener en cuenta como es el tema de las deudas municipales el tema de las deudas provinciales si ese inmueble está afectado alguna restricción porque a veces en el desconocimiento de las partes hay alguna restricción yo les doy un ejemplo Tandil en Tandil tenemos es una ciudad pujante y que está creciendo a pasos agigantados no lo podemos desconocer a eso y hay lugares donde por ejemplo están proyectadas avenidas que todavía no han sido ejecutadas esas obras pero hay una restricción una restricción a tener en cuenta que después va a ser tomada de ese lote de terreno al momento de realizarse ese acto A ver estás comprando perdón Pablo estás comprando un terreno que a lo mejor está relativamente lejos del casco urbano pero que está proyectado que por ahí va a pasar una calle o una avenida por lo tanto sabés que parte de ese terreno no lo vas a tener y ni hablar si también da una parte del terreno chiquita del otro lado de la avenida por ejemplo por supuesto bueno entonces ¿qué pasa? la persona no está comprando lo que realmente le estaban vendiendo y ahí ya estamos en un verdadero problema lo mismo también le puede pasar al vendedor quien vende también tiene que tomar determinados recaudos porque a veces los compradores tienen un dinero para entregar y después el saldo se les complica percibirlo es decir de los dos lados siempre hay desavenencias por eso lo recomendable siempre es asesorarse con un abogado de confianza antes de realizar una operación inmobiliaria el tema de los servicios también también hay otras afectaciones que hay que tener en cuenta como por ejemplo deudas que si bien no aparecen en forma ostensible están y son verificables en los municipios como por ejemplo cuando se ha realizado alguna obra para instalar el tema de redes cloacales de agua o de algún servicio específico que tal vez no aparecen los libres de deuda y sin embargo hay una deuda y al momento de triturar surge ese problema y ahí hay otra desaveniencia o otro inconveniente que no puede dejar de ser dejado de lado no puede ser dejado de lado bajo ninguna correcto esta casa está barata es una oportunidad porque está en sucesión la sucesión ya sale etcétera 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 qué hago bueno la pregunta del millón Rodolfo la sucesión también ese es otro tema si bien es un proceso la sucesión es un trámite bastante ágil y simple mayoritariamente hablando no siempre igual hay que tener en cuenta en qué estado se encuentra la sucesión o si esa sucesión fue avanzada o iniciada directamente por eso es muy importante también tener en cuenta esas circunstancias pasa con una sucesión o pasa también cuando el que transmite no es el verdadero titular sino un poseedor de algún derecho un sesionario mejor dicho con respecto al tema volviendo a lo que es el tema de la sucesión también es muy importante verificar ese extremo por eso resaltamos siempre antes de realizar un negocio consulten con un abogado porque lo vas a ver ilustrar sobre esa sobre esa situación queda claro es muy importante para sacarse todas las dudas antes a lo mejor una consulta con bueno en este caso con el doctor Pablo Acosta te puede ahorrar un montón de problemas y un montón de plata exacto ¿eh? mirá vos que apuestas ¿cómo? principalmente dinero sí, sí por supuesto exactamente por ahí hasta los dineros que vos tenías ahorrados de toda tu vida que dijiste bueno voy por acá y te encontrás con que la cosa sale mal por eso consúltenlo al doctor Pablo Acosta antes de hacer una transacción que les va a ver allanar el camino literalmente ¿eh? exacto Pablo gracias por este contacto como siempre y ahora nosotros cuando cerramos damos todas las vías para que te encuentren muchas gracias a ustedes y bueno cualquier cosita pueden consultar inclusive por el tema de turnos porque estamos medio colapsados en estos días a nuestra página a nuestra página www.estudiopabloacosta.com muchas gracias www.estudiopabloacosta.com ahí pueden sacar el tema de los turnos también porque sabemos que a partir de estos encuentros ha habido se ha generado bueno un interesante flujo de consultas Pablo hasta la próxima semana gracias muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia muy amable el doctor Pablo Acosta aquí en Tandil Despierta acá van justamente todos los datos para poder ubicarlo para solicitar justamente la consulta presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados Santa Marina 11 horario de 9 a 12 para contactarse con el doctor Pablo Acosta teléfono 444-6298 whatsapp 2494-6297-2 ¿no? 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 ¿no?